hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 21 del campeonato vexón 2023 palestino recibirá a la universidad católica el conjunto tricolor llega a este cotejo tras derrotar 2 a 3 frente a unión la calera mientras los cruzados vienen de perder 0 a 2 ante audaz italiano este partido está programado para el día domingo 13 de agosto a las 3 de la tarde hora de chile neymar y el barcelona llegan a un acuerdo para su vuelta según informa josé alvarez del programa chiringuito el acuerdo consistiría de un contrato de dos años más uno opcional a razón de 13 millones de euros netos por temporada lo que significa una rebaja salarial de lo que neymar está percibiendo actualmente del parís saint germain ojo sólo quedan otros dos pasos para que se cumpla la vuelta del extremo el primero de ellos sería la resolución de su contrato con el psg y el segundo la llegada de ventas por parte del barcelona si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo